Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, les habla su amigo Edson Ochoa de Pegaso Gaming A5-6 y regresamos con el episodio número 2 de este modo de carrera de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque ahora se van a enfrentar al equipo del Independiente de la Argentina, el árbitro Silva al comienzo y arrancamos este partido internacional de las acciones de la Florida Cup. El Independiente se para con Rejac en la portería, Franco, Silva, André Vieta, Verón, Rodríguez, Domingo, Pizzini, Mesa, Dennis y Gigliotti. Tigre se para con Nahuel Guzmán en la portería, el piloto Jiménez, Francisco Mesa, Timothico Lodijac, Alberto Acosta, Larry Vázquez, el Pollo Dueñas, Edu Vargas, Ismael Sosa, Brian Rubio y Shurien Dam. Aquí roba el balón muy bien el equipo del Independiente. Nos vamos ahora al minuto 10, tiene el balón aquí Shurien, busca a Brian Rubio, pase para Edu Vargas. Edu Vargas en contra, Domingo, que atajadón por parte de Rejac, la roba el balón, el equipo del Independiente, la sigue teniendo aquí el equipo de los Tigres. Pollo Dueñas en medio campo, busca a Larry Vázquez, este en tres cuartos de cancha para Edu, retrocede para Larry, Larry Sosa, Sosa Rubio, Vargas, Vargas para Shurien Dam. Gol de Shurien, el centrito Sam, el favorito de Agraronian. Qué gran juego junto por parte del equipo regiomontano. Shurien, mira nada más cómo bate ese portero, imbécil, boludo, un saludos para Agraronian. Esa ni con ayuda del Polisman evitaría el gol para el equipo felino, que ya lo gana por uno por cero al minuto número 13, Shurien Centrito Sam, el anotador de este gol. Llegamos al minuto 27, tenía la posición del balón en el Independiente, bueno ya ahora lo sigue teniendo, ahora válgame, nadie quiere mantener la posición, pero aquí ya la tiene Tigres, buscando el pase largo para Shurien Dam por la banda de la izquierda. Se va a quitar a Franco, retrocede para Edu. ¡Eso es falta árbitro, por favor! No marcó nada, ¿qué está pasando? No lo puedo creer, la que se comió al árbitro, pero sí aquí el equipo de Tigres, Dueñas, le roban el balón a Dueñas. Hay que ver esa jugada, hay que ver la repetición, por favor, productor. Aquí viene la repetición, ahí va la barrida hacia Edu Vargas, por favor, no, no toca el balón. Vamos aquí, esta, no, digo no lo veo, ok, esta toma es la que va a desnudar. No veo que toque el balón, por Dios. Pero bueno, estamos en el minuto 37, se viene Gigliotti, tiro a larga distancia, pero muy bien atrás, el patón Guzmán se queda con ese balón, y pasa el balón para su lateral, para que empiece el ataque felino. Viene aquí el Pollo Dueñas, pasa en el medio campo, busca a quien pasársela, se la pasa a Edu fuera del área en la media luna, pero le roban el balón y despejan para saque de banda a favor del equipo de los Tigres. Shurgen buscando a Dueñas, este busca a Edu Vargas afuera del área, le va a buscar pegar, no, retrocede para Larry, Larry para Brian Rubio, se tiene que salir, regresa el balón para Edu, abren el balón para Shurgen, centro para Brian Rubio, y atrás, muy bien, el portero ataja ese balón, evita que caiga por segunda vez en esta noche el marco del Independiente, y las cosas siguen, uno por cero a favor del equipo de los Tigres, en el minuto 41, pero se viene Yoshi Maracosta con el centro, le queda el balón ahí, pero, y muy bien, Rehack se hace con ese balón, antes de que venga el delantero de los Tigres, para meterla a la portería. Y ahora hemos llegado al minuto 45, a tiempo de compensación, viene el equipo de Tigres por el medio, buscan a Shurgen, Shurgen pasa para Ismael, el chuco para Dueñas facilita. Gol del Pollo Dueñas, antes de que muriera este primer tiempo, viene con otra elaboración perfecta de este equipo, que juega muy bien en conjunto, ni parece que está jugando en pretemporada, mira con qué facilidad recibe el balón el Pollo Dueñas, espera que salga el portero, se la pasa por aladito, y los Tigres ya van ganando 2 a 0, al minuto 45, con este gol de Jesús, el Pollo Dueñas. Minuto 50, se viene el ataque Mesa del Independiente, por la banda de la derecha, manda al centro buscando a Luis, Luis, despeja muy bien el equipo de los Tigres, roba muy bien Domingo, Domingo buscando a Rodríguez, Rodríguez abre para Mesa, este va a centrar para Gigliotti, no le queda muy bien a la cabeza, al jugador del Independiente, se viene el contragolpe del equipo de los Tigres, a Brian Rubio, esto es una falta, el árbitro dice que no hay nada, que siga la jugada, se viene el Chuco Sosa, el Chuco Sosa, Chuco, 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 mata Chuco, Chuco, gol, 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 contragolpe letal, por parte del equipo de los Tigres, le damos aquí la repetición, que bonito pase, le dan al Chuco Sosa, se encarrera hacia la portería, espera que salga un poquito el portero, y lo bate, disparando, casi hacia el segundo poste, y esto ya es una goleada, el equipo de Tigres ya está ganándole 3 por 0, al equipo del Independiente, gracias a este gol de Ismael Sosa, al minuto 54, hemos llegado ahora al minuto 60, el Independiente tiene el balón con Benítez, llega a tres cuartos de cancha, buscando a quien pasársela, sigue sin encontrar ningún buen espacio, ahora sí encuentra mesa, le trata de robar muy bien Torres Nilo, la sigue teniendo mesa, abre para Gigliotti, busca el tiro desde ahí, demasiado desviado de la portería de Nahuel Guzmán, así, así no van a meter ningún gol, por favor, seriedad señores, nada, o sea, ni llevaba dirección ni nada, o sea, qué, qué, qué mal esta jugada, y ahora hemos llegado al minuto 63, empieza a tomar más posición del balón en Independiente, viene mesa, tres cuartos, retrocede para Gutiérrez, abre para Pizzini, Pizzini en contra de Ibarra, se quita Ibarra, sigue Pizzini, dentro del área, quiere mandar el centro para mesa, pero muy bien atrás, Torres Nilo despeja, a medias, parece que esto será saque de banda, para el equipo del Independiente, de Argentina, que cobrará Pizzini, va a buscar a mero atrás, encuentra Gutiérrez, roba muy bien, intercepta Ibarra, y Gutiérrez, intercepta otra vez, la tiene aquí, Jiménez, Ibarra, para el chino, se la rayan, se viene el pollo dueñas, ya pasaron medio campo, sigue dueñas, para el chino, el chino para Ibarra, se viene Ibarra, se viene Ibarra, viene, 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 tiene, gol, gol. gol de Ibarra, el canterano del equipo de los tígeres en una repetición parece que del tercer gol, el gol del Chico Sosa miren, es la misma jugada o sea, por la banda solito, pase filtrado para Ibarra, se enfila hacia el área, dispara raso fuerte y colocado hacia el tercer hacia el segundo poste, yo no sé por qué dije tercer poste y vence fácilmente al portero del Independiente y este arroz ya se coció en Florida estamos 4 por 0 el tígeres al Independiente y ahora hemos llegado al minuto 86, sigue el equipo de los tígeres sigue el Pollo Dueñas, buscando para el chino, el chino, el chino va a matar el chino va a matar, el chino mató simple y sencillamente el chino mató la defensa no supo cómo sacar ese balón dentro de su área se la dejaron ahí muertita para que el chino solamente matara al equipo argentino, vamos aquí la repetición trata de buscar el pase parece que es a Ibarra le queda el balón al defensa el defensa quiere despejar pero antes de que logre contactarse con el balón el chino le gana con velocidad y puntea ese balón hacia dentro de la portería y la verdad solamente el equipo de tígeres se presentó a este partido es increíble es increíble lo fácil que ha sido este partido para el equipo de los tígeres así que reanudamos este partido tiene aquí el balón verón y muy bien aquí intercepta el Pechu Torres Nilo buscando a Dueñas ya mejor se van a poner a tocar el balón a no arriesgar mucho ahí la lleva Dueñas se la pasa para Damián Álvarez este para el bómboro el bómboro se la filtra para Celarayán Celarayán busca el tiro y el portero la despeja será tiro de esquina para el equipo de los tígeres ya con toda la calma del mundo están ganando 5-0 o sea este equipo argentino no se presentó a jugar pero la culpa no es del equipo de los tígeres ellos están haciendo su trabajo y el equipo de tígeres ahorita va a tener lo que es un tiro de esquina buscando a Hugo Ayala que conecta este cabezazo y atrás muy bien rean ataja ese balón evita que caiga que otra vez su marco por sexta vez que es un escándalo escándalo es un escándalo escándalo bueno, bueno la siguiente tiene un independiente y aquí hay una falta a favor del equipo de Club Atlético Independiente que se están calentando los ánimos yo creo que ya es desesperación impotencia por parte del equipo argentino de haber sido arrollado literalmente por el equipo de tígeres y empiezan a calentarse los ánimos se reanuda ahora sí el partido queda el balón ahí buscan el cabezazo y muy bien atento atrás Nahuel Guzmán manda ese balón por encima de Larguero vemos aquí la repetición muy buen cabezazo globiadito buscando te echar a Nahuel Guzmán pero él muy atento da unos pasos hacia atrás levanta su mano y manda este balón para tiro de esquina a favor del Independiente veamos si pueden encontrar aunque sea el gol de la honra Mesa buscando a Romero cabezazo y otra vez Nahuel Guzmán ataja para tiro de esquina se aventa para la foto veamos aquí la repetición increíble que el jugador del Independiente le gana a dos jugadores a dos defensas del equipo de los tígeres se están confiando demasiado sabemos que estamos ganando por marcador de 5 a 0 pero no te puedes tienes que mantener la concentración en los 90 minutos llega aquí Romero la third strike y you're out el Chino Romero cerca veamos aquí la repetición de plano se pasa por completo el número 15 de los tígeres alcanza a conectar el balón el Chino Romero y pega en el mero ángulo de la portería pero se va lamentablemente para la causa del Independiente a saque de meta a favor del equipo de los tígeres y aquí el árbitro Silva el final del partido los tígeres se llevan estos tres puntos llegan a seis puntos en su grupo de la Florida Cup el Independiente no lo puede creer el equipo de tígeres sus jugadores felices y con marcador de 5 a 0 pues quién no el Chino se la rayan el jugador del partido con dos disparos y un gol y pudo haber tenido otro pero muy bien el portero si les gustó este video denle like compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal de Pegaso Gaming 956 para recibir notificaciones cuando suba otro video cuídense mucho bye los ¡Gracias! ¡Gracias!